Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Corcho, Corcho Ibiza y hoy os traigo dos nuevos DLC mods que os dejaré el link de la descarga para quien tenga la Playstation liberada y se los quiera instalar bueno, solo tenéis que acordaros que siempre tenéis que guardar los DLCs originales por si luego salga alguna actualización, pues si no tenéis los DLCs originales muchas veces no os deja jugar bueno, con este DLC el primero es el Navidad 2, que los coches de Navidad los convierte como en este caso estáis viendo en un helicóptero, este es un helicóptero y luego está el Jester que lo transforma en un avión en un avión muy muy guapo, ya veréis como el capó empieza a rodar como si fuera el motor del avión y también os dejaré otro DLC, el DLC del Día de la Independencia que lo que hace es transformar bastante tuneado el Legalizator es el coche grande, el Liberator, perdona y lo convierte en el Legalizator, ahora veréis por qué lo convierte en el Legalizator al Liberator para que disfrutéis con las nuevas texturas que han salido bueno chavales, espero que os guste el vídeo como siempre si es así, me gustaría ver likes, que últimamente veo muy pocos likes en los vídeos no sé si es que no os gusta, pues decírmelo, queréis que suba otro contenido que solo queréis dinero, pues ya está bien de repartir dinero, ¿no? seguiré repartiendo dinero con la cuenta del pequeño Nicolás la semana que viene me voy a volver a conectar y a repartir dinero para todos, ¿vale? un saludito y hasta mañana amigos Still, no here ¡Gracias! 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 Alright, that's pretty close to done That's three minutes long That is a song ¡Suscríbete al canal!